¡Feliz 70 aniversario de la 12 de marzo! Así como lo indican estos estudiantes de primer nivel, la Escuela 12 de Marzo de 1948 está cumpliendo 70 años de fundación y no querían dejar pasar por alto esta celebración. Por ello, y cumpliendo con todos los protocolos, se llevó a cabo una pequeña actividad, donde los estudiantes en un espacio abierto participaron con globos y se cantó feliz cumpleaños al Centro Educativo. La institución fue fundada el 21 de abril de 1951 con unos 60 estudiantes y siete décadas después es una institución con 551 alumnos, quienes destacan el por qué estudiar aquí. Porque uno puede aprender mucho todos los días. Ajá, ¿y qué es lo que más le gusta a esta escuela? Que los profesores son buenos y es muy bueno el estudio que tenemos acá. Es muy bonito porque los profesores son muy cargas, cada año nos dan repasos y a veces materia nueva. Ajá, ¿y qué es lo que más le gusta de la escuelita? Eh, que la materia es muy bonita y muchas cosas más. Catalina, cuénteme, ¿qué es lo que más le gusta de la escuela? Eh, jugar. ¿Jugar? ¿Y le gusta esta escuela así toda grande? Sí. Cabe indicar que este centro educativo tiene un gran significado dentro de la historia del país. El 12 de marzo de 1948 se desató la guerra civil, la cual finalizó en forma favorable a la parte opositora al gobierno, que defendía la libertad del sufragio y como homenaje a ese triunfo se le dio el nombre a la institución. La escuela 12 de marzo no nace directamente con una junta exclusiva para la escuela, sino que nace con otra escuela más cercana a la municipalidad, en el centro, y esta, luego se separan, pero sí es una de las escuelas pioneras y de las iniciales del cantón de Pérez Celedón. La vida se caracteriza siempre por dos situaciones, uno decide cómo vivirla, si negativo o positivo. Y creo que nos caracteriza lo positivo. Estamos viviendo una normalidad diferente y tenemos que adaptarlas a ellas. Y yo creo que ese es un ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas y cómo podemos festejar y vivir a pesar de las situaciones que vivimos. No podíamos pasarlo por alto, es una celebración muy importante, son 70 años, ¿verdad?, lo que está cumpliendo nuestra escuela. Y a pesar de la situación que estamos viviendo, nos costó mucho ver cómo podíamos celebrar para no dejarlo pasar. Y bueno, aquí estamos tratando de hacerlo con todas las medidas y todo, no como hubiéramos querido, porque nos ponemos a pensar que sin pandemia hubiéramos hecho un turno toda la semana, ¿verdad?, y hubiera sido algo muy lindo, pero igual está siendo algo muy lindo, se está haciendo algo muy lindo, nos hemos esforzado mucho, hemos trabajado mucho, tenemos más de un mes de estar pensando qué hacemos, qué no hacemos y bueno, aquí estamos con toda la felicidad del mundo celebrando. Felices, felices de estar celebrando este 70 aniversario, ha sido un trabajo en equipo, ha sido un trabajo en equipo que más de un mes de estarlo planeando y planificando y felices de estar hoy junto con los niños, que es lo que es la motivación nuestra, ¿verdad?, ellos son los que nos dan este motor y aún así con todos los cuidados, con todo el distanciamiento y con todos los protocolos, queremos celebrarlo, ¿verdad?, y no dejarlo pasar por alto. De esta manera, este centro educativo festejó su 70 aniversario, una institución que busca crecer y ofrecer la mejor calidad académica a sus estudiantes.